¿Tú realmente lo que piensas? ¿Y realmente quieres que se haga de aquí? No está bien, hazte como quieras En las noches Tengo mucho miedo al soñar Contigo Y esto No es solo un castigo Es algo que siento Por ti Inútil es pensar Que un día volverás Pues la soledad Me mata cada día más Y no sé qué pasó Inocente fallé Si mi amor te lo entregué Por ti No sé qué pasó Inocente fallé Si muchas veces me arriesgué Por ti No sé qué pasó No sé qué pasó Qué difícil Que difícil enfrentar Que me mata Que me mata Que me mata sin Sin tu amor Que me mata 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 Que me mata